Buenos días, ¿cómo están ustedes? Soy Jesús María Enríquez, miércoles 39 de marzo, año 2022. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para referirme al partido entre la selección Colombia y Venezuela. Partido que ganamos, pero que ya Colombia estaba eliminado porque Colombia perdió el partido, fue con Perú en Barranquilla. Ese día Colombia quedó eliminada. El día que perdió con Perú en Barranquilla, ya Colombia perdió la oportunidad de ir al Mundial. Ni siquiera el repechaje. La perdimos en Barranquilla, así de sencillo, muchas improvisaciones, así como el sistema democrático en Colombia. Refiriendo a ese sistema democrático, por ejemplo, cuando Jesús María Enríquez perdió la corul de paz. Yo perdí la corul de paz el día que el pueblo colombiano decidió elegir presidente a Iván Duque Marquilla. Ese día perdí la corul de paz. Y el 7 de agosto del año 2018 se materializó, posesionándose de manera irregular, ilícitamente, Iván Duque Marquilla es presidente de la parapolítica. Ese día, hasta ahí llevaron los acuerdos de paz. Y ese día Jesús María Enríquez perdió la corul de paz, ya. Así de sencilla. Entonces, yo no la perdí el domingo 13 de marzo. Ese día hubo fraude. Ese día el pueblo decidió venderle los votos al paramilitar Jorge Rodrigo Tuvar Vélez, apodado alias Yoyo Tuvar. Me han dicho que tengo que conciliar, que reconciliar. Sí, yo puedo reconciliar con Yoyo Tuvar. Yo no le veo ninguna objeción. Pero el victimario tiene que pedir perdón. Darme muestra de que él tiene una actitud conciliadora, de que quiere cambiar, de que está arrepentido, él y su papá, y su familia, de haber ocasionado tantas muertes y tantas destrucciones en Colombia. Y con mucho gusto me siento a dialogar con el paramilitar Yoyo Tuvar. Y aquí podemos conciliar el victimario y la víctima. El victimario Yoyo Tuvar y la víctima Jesús María Enrique. Sigue el ánimo de ofender, ¿no? Pero es así. Ellos son paramilitares. Yo soy víctima, yo soy un hombre honesto, yo soy un hombre bueno. Yoyo Tuvar no lo es. Ni su papá, ni su familia. Ni la pena con ella. No es para que me vayan ahora a matar. Que se me van a mandar a matar. Porque ya les congresista. Entonces va a ser paramilitar asesino. El congresista asesino. El congresista que tiene credencial o licencia para matar. Yoyo Tuvar. No, yo soy Jesús María Enrique. Un ciudadano, un hombre honesto, un hombre transparente, que eduqué a mi hijo Deider, le di educación a Cindy. Y he mantenido con dignidad mi hogar y mi familia con honestidad. Sin vender vicios, sin prostituirme. Porque soy un hombre de principios, con muchos valores. Me ataca a Raimundo y todo el mundo. Porque en este país los mediocres atacan a la gente buena. Y aplauden a los delincuentes, como es el caso de Yoyo Tuvar. Que está siendo aplaudido e idolatrado por las mujeres y hombres corruptos. Porque eso hay que decirlo. Y eso es así. Sin embargo, pues aquí estoy yo diciendo pues que sí. La selección Colombia perdió a Juan Barranquilla con Perú. Así como yo perdí el día que el pueblo colombiano decidió elegir al parapolítico Iván Duque, presidente de Colombia. Y eso se materializó el 7 de agosto del año 2018. Cuando Iván Duque, de manera corrupta e ilegal, se posesionó como presidente. Y a partir de ahí inició la destrucción de los acuerdos, de los diálogos de paz. Y lo ha logrado dándole la credencial al paramilitar Yoyo Tuvar. A quien de una le digo, que a la oposición soy yo. Tratemos de conciliar, vamos a ver si conciliamos. Yo no creo. Porque ese tipo es soberbio. Y como es paramilitar, él no va a conciliar. Él cree que todo lo puede hacer con el sicariato. Mandando a matar a los líderes. Sin embargo, aquí estoy yo ya. Dispuesto a conciliar con él. Si él lo permite. Y si llegamos a un diálogo amigable, a un diálogo honesto. De todas maneras, pues mi nombre es Jesús María Enríquez. La votación que saqué, sé que fueron más de 39 mil votos. Me aparecen 157. Aquí él ha registrado una entidad corrupta. Avalada por los corruptos también del Consejo Nacional Electoral. Tenemos un país de corruptos. Un país de sinvergüenza. Se lo digo yo, Jesús María Enríquez. Se sacaba en la ciudad de Santa Marta. Miércoles 30 de marzo del año 2022. Ok. A conciliar se dijo. Pero que los paramilitares acepten que ellos se equivocaron. Y que son asesinos y terroristas y narcotraficantes. Y ahora tienen credencial de congresistas. Así que también nos encuentras en la ciudad. O sea, me busca. Bueno, ya está en la ciudad. Gracias.